Bienvenidos a la resolución de un ejercicio de fracciones parciales. Muy bien, el ejercicio me dice, directamente ya me menciona, descompón en fracciones parciales esta expresión algebraica, ¿no? O específicamente esta fracción algebraica. Muy bien, ¿qué quiere decir descomponer en fracciones parciales? Que nosotros vamos a llegar a la equivalencia, ¿de qué? De la suma o resta de otras fracciones, ¿está bien? Algebraicas, que sean el equivalente a esta fracción inicial. Para ello, ustedes conocen cuatro tipos o cuatro casos de fracciones parciales, ¿está bien? Y lo primero que tenemos que hacer es identificar en el caso que nos encontramos para este ejercicio. Muy bien, entonces, verifiquemos. A ver, el numerador es lineal, ya genial, el numerador no me afecte en nada prácticamente, es lineal. Sin embargo, acá voy a verificar el denominador. El denominador me dice que es x menos uno al cuadrado. Generalmente, las fracciones parciales, o siempre, ¿no? Las fracciones parciales, para identificar el caso en el que se encuentran, se tiene que destacar o determinar el denominador. O sea, nos vamos a fijar netamente en el denominador, ¿está bien? Ahora, el denominador me va a definir en el caso que nos encontramos. Observa y caracteriza ese denominador. ¿Qué observas? Que tenemos, muy bien, acá tenemos ya un polinomio lineal, ¿no? Grado uno, x menos uno, ¿cierto? Pero eso está elevado al cuadrado. Y justamente, el caso dos me dice lo siguiente. El denominador tiene factores, ojo, factores lineales, ahí está, factores lineales, ¿está bien? Ahí está, ¿ve? Cuadráticos, en este caso no es cuadrático, no es lineal, pero son repetidos. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué es repetido? Porque este factor x menos uno, ¿está bien? Este x menos uno, ¿cuántas veces se está repitiendo? Se está repitiendo dos, dos veces, ¿cierto? x menos uno, x menos uno es lo mismo que decir x menos uno al cuadrado. Por eso, ¿no? Les mencionaba que es cuadrático, ¿por qué? Porque se está repitiendo dos, dos veces. Entonces, justamente cuando tú tienes factores lineales repetidos, en este caso se está repitiendo dos veces, ¿eso qué es? El caso dos de fracciones parciales. ¿Y cómo se descompone, maestro? ¿Y por qué es importante reconocer el caso? Porque una vez que tú tienes el caso, puedes realizar la congruencia para encontrar esas fracciones parciales. Y la congruencia para el caso dos es la siguiente, ¿ya? Vamos a ponerle, ahí está, en dos. En dos fracciones parciales se va a descomponer. ¿Por qué, maestro, en dos? Dos, porque acá, ¿quién se está repitiendo el x menos uno dos veces? Entonces, se va a descomponer en dos factores. ¿Cómo sería? El primero va a ser A, que va a ser una constante, ahí está, entre el factor lineal. Y el factor lineal, simplemente es x menos uno, ¿ve? Eso me dice el caso dos. Seguidamente, de otra constante, ¿ves? Tú ya tienes que memorizarlo, conocerlo ya. Otra constante dividido, en este caso ahora sí, con el factor lineal repetido, en este caso dos veces, ¿ve? Esas van a ser sus dos fracciones parciales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de descomponer de esta manera? Llevarlo, mira, a sus dos fracciones parciales, ahí está, ¿ve? Por eso se denomina así el tema. Sin embargo, tenemos que calcular a quién? A estas constantes, ¿no? El valor de esas constantes. Entonces, nosotros tenemos que calcular esas constantes A y B. Muy bien, maestro, tanteamos, ¿no? No, no es necesariamente el método adecuado para encontrar esos valores, sino lo vamos a hacer en el paso a paso, ¿ya? A ver, nuevamente lo voy a copiar acá debajo, para poder trabajarlo. Esto de acá va a ser igual a la constante A, con mi factor lineal, la constante B, con mi factor lineal, pero repetido dos veces, ¿no? Cuadrático, ahí está. Listo. Ahora sí. ¿Cómo vamos a trabajar? Generalmente, ustedes tienen que trabajar este lado de la igualdad, la equivalencia, esas fracciones parciales. Y luego ya lo vamos a igualar con esta fracción, ¿no? Que es la original. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos la suma de estas dos fracciones algebraicas? Hay dos métodos. El primero puede ser realizando el método de carita feliz, ¿no? Ahí está. Un método bastante conocido. O también el otro método de homogenización, que en este caso es el más práctico y recomendable para ustedes. Maestro, ¿cómo homogenizo? Observa por acá. Si tú tienes X menos 1 en un denominador y el otro X menos 1 al cuadrado, homogenizar es llevarlos al mismo denominador, ¿cierto? Entonces, si queremos llevarlo al mismo, tenemos que llevarlo al mayor, al más grande. En este caso, el factor más grande es X menos 1 al cuadrado. Entonces, vamos a homogenizar a dicho denominador. A X menos 1, ¿qué le hace falta para hacer X menos 1 al cuadrado? Le falta otro, X menos 1. ¿Ve? Eso le falta, ¿no? ¿Por qué X menos 1? Por X menos 1, ¿qué me va a dar? X menos 1 al cuadrado. Ya tengo denominadores iguales. Sin embargo, no te olvides. Si tú le has multiplicado por X menos 1 al denominador, al numerador, ¿qué le haces? También le multiplicas por lo mismo, ¿no? Porque este artificio me dice, si tú multiplicas algo al denominador, tienes que multiplicar lo mismo al numerador para que no le afecte en nada. Ahí está, ¿ves? Si yo le multiplico, no afecte en nada. Entonces, sin embargo, no lo voy a simplificar, ¿no? No es el objetivo. El objetivo acá, que es poder operar ambas fracciones. Listo, ¿cómo me quedaría entonces? A ver, esto sería igual a cuánto. Ya tengo el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador en común? X menos 1 al cuadrado. Listo, ¿ves? Ahí está. Muy bien. Genial. Ya tengo el denominador. X menos 1 al cuadrado. A ver, el numerador. Este A, vamos a distribuirlo, porque está multiplicando ese paréntesis. ¿Cómo me quedaría? Sería AX menos A por 1, A. Más el siguiente numerador. En este caso, yo puedo sumar directamente los numeradores. ¿Por qué? Porque son homogéneos. Al ser homogéneos, yo los puedo trabajar directamente los numeradores. Entonces, por eso lo sumo más, más B. ¿Listo? Ahí está. ¿Ve chicos? Muy bien. Ahora sí, yo voy a hacer la equivalencia. Ahora voy a volver a escribir la primera fracción, ¿no? La original. La original me dice que es 3X más 1 entre X menos 1 al cuadrado. ¿Ve? O sea, mis fracciones parciales prácticamente tienen que ser iguales, ¿no? Por eso ahí está la congruencia de fracciones parciales. En un lado tengo el original con coeficientes, exponentes, términos independientes. Y al otro lado tengo lo mismo, ojo, lo mismo, tiene que ser lo mismo obviamente, pero todavía tengo algunas variables que no conozco. En este caso el coeficiente A, el término independiente B, etc. ¿Ve? Entonces, eso tengo que calcular. ¿Y cómo se calcula? Como estamos diciendo que ambos son congruentes, son gemelos, son igualitos. Fíjate. ¿El denominador es igual? Claro que sí. Ahí está, ¿eh? Si el denominador es igual, ¿qué quiere decir? Que ahora estos dos factores del numerador también deben ser iguales. ¿No? Los numeradores también deben ser iguales. Y para igualar en este caso hay que tener mucho cuidado, porque hay que evaluar coeficiente y término independiente para este polinomio lineal. Coeficiente de X, ¿quién es? Fíjate acá. ¿Quién es el coeficiente de X? 3. Ahora, en el otro miembro, en el otro numerador, fíjate. ¿Quién es el coeficiente de X? ¿Quién es el coeficiente de X? Solamente hay un X maestro y tiene A. ¿Qué quiere decir? Que ambos deben ser I iguales. Entonces, ¿cuánto sería el valor de A? A sería igual a 3. ¿Eh, chicos? Ahí está. Mira, lo voy a anotar por acá. Los dos coeficientes deben ser I igualitos, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí. Maestro, pero el otro término falta. Ya, justamente. Ahí vamos a llegar. El término independiente acá, fíjate, ¿cuánto es? Uno. Lo voy a anotar acá. Uno debe ser igual a quién? Al otro término independiente. ¿Cuál es el otro término independiente en el numerador? En este caso será menos A más B. Cuidado, ¿ah? Con su signo. Menos A más B. Quiere decir que uno debe ser igual a menos A más B. Ahí está mi otra ecuación. Ahora sí, voy a reemplazar como yo sé que A vale 3. Sería 1 va a ser igual a menos 3 porque A, ya encontramos su valor que es 3 más B. Este menos 3, ¿cómo pasa al otro miembro? Sumando y B sería igual a 4. Listo, se acabó. Ya encontramos esas variables que no conocíamos, ¿no? Tanto A y B. Muy bien, maestro. ¿Y qué edad? No, cuidado. Ahora, reemplacemos finalmente por acá. Nuestras fracciones parciales. Nuestras fracciones parciales al inicio lo colocamos, ¿no? Según nuestro caso 2, es A entre X más 1 más B entre X menos 1 al cuadrado. Pero yo ya conozco A y B. Entonces, reemplacemos, ¿no? Sería A. ¿Cuánto salió A? 3. Será 3 entre X menos 1 más B. Más, como B también es positivo, no cambia el signo, sería 4 entre X menos 1 al cuadrado. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí, yo ya tengo mis fracciones parciales. Esta sería mi respuesta final, mis fracciones parciales para este polinomio. ¿Ve? Listo. Muy bien. Esperando que se haya comprendido, nos vemos en un siguiente ejercicio.